Con estudiantes. Que tengan muy buenos días y que ojalá disfruten mucho este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. Para hablar justamente sobre Microsoft Teams, nos acompaña hoy el señor Carlo Monroy. Carlos es fundador de Global Inclusive Education, socio mundial de Microsoft para el sector educación. Es especialista en desarrollo económico local y social. Analista en programas y proyectos en política pública. Asesor para la transformación digital de la industria y sus diferentes sectores, con énfasis en Modern Workplace. Es especialista en la implementación de metodologías para la innovación y disrupción de procesos. Experto en la gestión de proyectos sociales, tecnológicos, económicos y comerciales, nacionales e internacionales. Ha brindado asesoría al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y al Ministerio de Educación de Panamá en estrategias de educación combinada utilizando tecnologías de colaboración remota, logrando con ello llegar a más de 18 mil educadores. Actualmente desarrolla estudios de analítica de datos y administración de proyectos en programas de formación a distancia y es socio de Microsoft para el desarrollo del programa Microsoft Global Skilling en Latinoamérica. Sin más, le cedo la palabra a Carlo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a la universidad. Estimado Henry, ¿verdad? Por la introducción. Me siento muy, muy contento de poderles acompañar. La verdad es un honor, realmente. Me encuentro un poquito lejos, así que de Costa Rica, pero somos vecinos. Me encuentro conversando con ustedes y mostrándoles toda la potencia educativa que tiene Microsoft Teams en términos generales desde El Salvador. Así que voy a ser su instructor, su tutor y su mentor, de alguna manera, guía para todo el proceso. Las reglas de participación son muy sencillas. Por favor, si tiene alguna pregunta, levante la mano o escríbala en el chat de conversación para posteriormente nosotros podamos irle respondiendo. Pero todo va a quedar de alguna manera grabado y esto les va a permitir a ustedes tener un refuerzo sobre lo que vamos conversando hoy día. Voy a hacer una aplicación, más que todo una explicación aplicativa de lo que es el uso pedagógico de Microsoft Teams. Entonces, me voy a estar moviendo entre la vista del educador y la vista del estudiante para que vayamos viendo ambos escenarios. En este caso, pues, la vista de ustedes como profesores y la vista también de ustedes como estudiantes. Pero vamos a entender ambos escenarios para que nos quede muy, muy claro. La llave de entrada a todo este proceso educativo y construcción de modelos de educación híbrida tiene que ver mucho con el beneficio de tener una cuenta de Office 365. Entonces, vamos a partir por ahí. Voy a comenzar a compartir la pantalla y demos paso de inmediato ya al proceso de colaboración y compartir juntos. Entonces, tengo por acá una cuenta, una cuenta de Office 365 que pertenece, y estamos buscando acá, que pertenece a la universidad. Estoy cambiando mis perfiles y lo que hice para esta cuenta y para que sea más fácil, voy a hacerlo desde cero. Y al hacerlo desde cero, voy a crear un perfil en una sesión privada. Entonces, desde cualquier navegador, en este caso, disculpen, desde cualquier navegador, la llave de entrada es Office 365. Voy a crear, como dije, una sesión privada, que es lo que ustedes están viendo, solo para el propósito de demostración. Vamos a dar, digamos, la palabra de búsqueda Office 365, login, y vamos a empezar a estudiar esta primera pantalla. De la primera opción de búsqueda, pues, seleccionamos el primer vínculo, es este muy sencillo, y la cuenta corporativa que ustedes me han brindado para poder trabajar este día, pues, se llama capacitaciones. Capacitaciones, no, no, vamos a ponerla acá, se llama capacitaciones. Capacitación, perdón, capacitación.ci.ucr.ac.cr. Con eso, yo voy a utilizar los mismos recursos que ustedes tienen, para que saquemos el potencial de toda la cantidad de aplicaciones y recursos que tiene Office 365. Permítame terminar de colocar la clave. Verifico. Carlos, perdón que te interrumpa. Nos indican en el chat que si podemos mantener la pantalla lo más grande posible para mejorar la visualización. Bueno, vamos a, voy a aumentarles el zoom. El zoom se lo voy a estar modificando todo el tiempo, ¿verdad? Porque, gracias, Melissa, voy a hacer énfasis en algún momento sobre detalles específicos. Me encuentro ahora ya en la pantalla de bienvenida de Office 365. La pantalla de bienvenida de Office 365, esta pantalla es nueva, es decir, cuando digo el recurso es nuevo, me refiero a lo siguiente. Y empecemos estudiando por ahí. Voy a tomar una fotografía para explicar el contexto de esta pantalla de bienvenida, que es la primera pantalla donde tenemos los recursos para identificar ciertas características. En primer lugar, quiero que fijemos la atención sobre el menú de recursos que se ponen de forma vertical a la izquierda de nuestra pantalla de trabajo. Todos estos menús o todas estas aplicaciones son botones. En inglés se le llaman tiles o azulejos. Y esos botones nos van a dar los accesos al mundo de las aplicaciones que están asociadas a Office 365. ¿Por qué es importante hablar de esta parte? Porque es justamente esta cantidad de aplicaciones las que vamos a integrar a Microsoft Teams y es lo que potencia la educación remota. Entonces, muchas veces nos quedamos únicamente observando las aplicaciones que ya conocemos. Y en esto les voy a ser muy franco. Yo particularmente cuando vi Office 365, pues lo vi honestamente como una simple cuenta de correo. Lo voy a decir como lo pensé. Y entonces lo primero que entendí es que tenía Outlook, que tenía Word, que tenía Excel, PowerPoint. Y por aquí tenía un espacio de almacenamiento que se llama OneDrive, que creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con él. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Ocurre que el nombre me confundía a mí. Es decir, el nombre de Office 365 me confundía en términos de decir, ¿por qué tengo dos Office? Si estoy, digamos, muy cómodo trabajando con el Office de escritorio. Por ejemplo, yo aquí tengo Word, Excel, PowerPoint, Outlook y otras herramientas de escritorio. ¿Por qué necesito otro Office? Y esa fue la primera pregunta que empecé a responder. Y me di cuenta que dentro de este mundo de Office 365, al poder desplegar todas las aplicaciones, si me voy y recorremos juntos estas aplicaciones en el menú izquierdo hasta el final, tengo una aplicación muy, o tengo un ícono muy especial que me dice aplicaciones. Estas aplicaciones las puedo abrir con este menú. Puedo observar todas las aplicaciones y desplegar de alguna manera las aplicaciones de Office 365. Vamos a ver, entonces, voy a desplegar todo el mundo de aplicaciones. Voy a observar. Y estas aplicaciones que vemos aquí son las cuentas o son las aplicaciones por estándar y por, digamos, definición que ya tiene Office 365 para una cuenta educativa de la universidad. Yo estoy utilizando, y Jairo, por favor, me corrigues en este momento. Estoy utilizando una cuenta de la característica faculty o del grupo faculty, es decir, la cuenta que está siendo asignada generalmente a un educador. Entonces, gracias Jairo. Entonces, aquí tenemos un botón que dice explorar aplicaciones. Y ese botón precisamente me lleva a comprender uno de los conceptos que Office 365 me está brindando en términos generales. Voy a reducir un poco la vista, por favor. Luego la voy a ampliar. Porque de esto quiero hacer un nuevo recorte. Si ustedes se dan cuenta, en la ventana de bienvenida, la ventana de bienvenida se va modificando. Y vamos a regresar a ella poco a poco. La primera intención es quiero que se familiaricen con el menú que está al lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual tenemos el listón en forma vertical de las opciones de elección de las diferentes aplicaciones. Pero cuando prolongamos este menú o cuando ampliamos este menú, empezamos con el primer concepto. Y el primer concepto de Office 365 es que yo entendí, a partir de este mundo, que Office 365 es un hub. Y cuando digo hub o hub, estoy hablando de un concentrador de recursos. Y esa es la diferencia entre mi primera analogía en pensar que tenía una cuenta de correo, cuando realmente lo que tengo es una plataforma de recursos o un, digamos así, o una llave electrónica, que es mi correo electrónico, a un baúl de recursos. Y este concentrador de recursos es el que me permite tener una serie de aplicaciones que posteriormente voy a utilizar. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos nosotros sin darnos cuenta? En la práctica, generalmente los ocupamos todo por separado. Y la idea de tener un concentrador de recursos es que encontremos todo en un mismo lugar y lo podamos integrar. Entonces, generalmente utilizamos Word por separado. Utilizamos, por aquí anda, perdido Excel por separado. Utilizamos PowerPoint por separado. Utilizamos Outlook y su calendario en la misma plataforma de Outlook juntos. Y el Outlook se conecta con contacts o personas. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo se relacionan por separado o casi por producto en la tradición de uso de estas herramientas, el contexto de las aplicaciones. Pero entonces yo me hice esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece acá justamente un ofrecimiento de proyecto? ¿Por qué me aparece un ofrecimiento de Wildboard, Stream, PowerApps, Forms? ¿Por qué me aparece un ofrecimiento de Planner? ¿Por qué me aparece un ofrecimiento de SharePoint, de Staff Notebook, de PowerApps, etcétera? Y la pregunta que está detrás, en medio de todo esto, por ejemplo, es, ¿para qué me sirve un SharePoint? ¿Para qué me sirve un Planner? ¿Cómo puedo integrar PowerApps con las herramientas que ya tengo anteriormente? Y empecé a responder, como apasionado por la educación, igual que ustedes, ¿cómo utilizaba esto pedagógicamente? Y mi respuesta empezó por lo que nos tiene reunidos hoy día, por comprender Microsoft Teams. ¿Por qué? El segundo concepto de la mañana, también quiero que recuerden, es que Microsoft Teams es otro micro-hub. Si Office 365 es nuestro hub gigantesco, es decir, es nuestra oportunidad de tener una colección de recursos gigantesca, como esta, eso es Office 365. Teams es un micro-hub. Teams, adentro de Office 365, se comporta como un micro-hub. ¿Y cómo es esto, Carlos? Es los primeros conceptos del día de hoy. Y por eso es importante comprender esto antes de arrancar con la explicación de Office 365. De Teams, perdón. Si Teams, por ejemplo, es un micro-hub, ese micro-hub nosotros le vamos a llamar salón de clases. Y este salón de clases, en algún momento, en interacción con nuestros estudiantes, va a requerir, por ejemplo, que formemos el listado de personas o nuestro salón de clases. Por lo tanto, Teams le va a pedir a personas o people que trabajen juntos para crear el ingreso o registro de los estudiantes a mi salón de clases. People le va a pedir a Outlook que, por favor, a cada estudiante le asocie su cuenta de correo. Todo esto está ocurriendo sin que nosotros nos demos cuenta. Luego, como profesores, vamos a decir, bueno, yo quiero comenzar a integrar mis documentos de Word, mis documentos de Excel, como un primer paso. Entonces, Teams va a recurrir a Excel y le va a decir, Excel, ven a trabajar conmigo al salón de clases. Teams le va a decir a Word, ven Word y ven a trabajar conmigo al salón de clases. De repente, alguien va a decir, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto de investigación entre estudiantes y profesores, Carlos. Entonces, vamos a usar SharePoint y vamos a crear el sitio de investigación del salón de clases. Y el sitio de investigación del salón de clases es una página web que podemos publicar o no de los resultados del salón de clases. Y entonces, Teams le dice a SharePoint, ven a trabajar conmigo al salón de clases. Esa es la dinámica que vamos a empezar a utilizar a la hora de comprender la importancia de tener una plataforma como Office 365 o un recurso como Office 365 y la posibilidad de integrar recursos a mi desarrollo pedagógico. Por ejemplo, todos los exámenes que vamos a aprender a ver, los vamos a incluir con Forms. Pero también vamos a hacer otro tipo de exámenes. No necesariamente nos vamos a atar a Forms. Vamos a trabajar con lo que se conocen. Estas son las aplicaciones. Y lo voy a decir ahora. Son las aplicaciones hechas o construidas por Microsoft para Office 365. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué hay más abajo? Carlos, cuando tú movías la pantalla de aplicaciones de Office 365, ¿habían cosas más abajo? Correcto. Para los que observaron, si nos desplazamos, si aquí, por ejemplo, dice Office, que son las aplicaciones de Office 365, abajo dice todas las aplicaciones. Hagamos clic acá en este botón o hipervínculo. ¿Y qué se refiere cuando tenemos todas las aplicaciones y cuál es la diferencia entre las aplicaciones de Office 365 y todas las aplicaciones? La única diferencia es que aquí sí vamos a encontrar todas las aplicaciones, las de Office 365, junto a las aplicaciones de terceros o compañías terceras que han construido su aplicación para trabajar adentro de Office 365. Entonces, en esta sección, disculpen, vamos a tener las aplicaciones de Office 365 más las aplicaciones de terceros. Y estos terceros son compañías que han podido hacer acuerdos con Microsoft para poder integrar sus aplicaciones en el mundo de Office 365. Carlos, ¿y cómo las vamos a encontrar? Poco a poco vamos a aprender a buscar en el inventario o en el catálogo de aplicaciones todas las aplicaciones posibles de terceros también que podemos incluir a las clases. Como ven, nos espera mucho por delante en estos dos días. ¿Por qué? Porque si alguien no se había puesto a pensar en Planner adentro de Microsoft Teams, en To-dos combinados con Outlook para la parte de tareas y el seguimiento que vamos a hacer con People. Por ejemplo, vamos a ver muchas cosas muy interesantes como Stream, lo vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta OneDrive en almacenamientos uno a uno o SharePoint en almacenamientos uno a varios. Vamos a trabajar con Forms, vamos a trabajar, vamos a integrar Excel y PowerPoint en unos minutos. Vamos a ir haciendo muchas referencias, vamos a ver otras aplicaciones como el Whiteboard y así vamos a ir avanzando en, como pueden ver, la aplicación, el uso de la aplicación adentro de nuestro salón de clases. Entonces, Office 365 tiene su botón de Home. Les presento la pantalla de bienvenida, tiene su saludo. Y aquí podemos empezar a explorar las aplicaciones o empezar a crear nuestras propias contextos de aplicaciones. Pero son más que todo documentos. Cuando empezamos a crear documentos, empezamos a trabajar con todas las aplicaciones que vemos aquí. Word en la nube, PowerPoint en la nube, Excel en la nube o en línea, OneNote, la lista de recursos, People, Sway, Visio. Pero empezamos a hacer documentos que quedan almacenados, no en el disco duro de la computadora nuestra. Toda esta documentación del botón crear queda almacenada directamente en Office 365 en un lugar personal que se llama, no sé si está aquí, no, no está aquí puesto, en el menú vertical OneDrive. Y la capacidad que nos da una cuenta es de un terabyte al inicio, ¿sí? Tenemos aquí, digamos, suficiente espacio de almacenamiento. ¿Qué más tiene esta pantalla? Esta pantalla después tiene un organizador de esos documentos. Tiene sugerencias para comenzar el planteamiento de documentos. Tiene sugerencias, hoy en día es el nuevo Office 365, tiene sugerencias de presentaciones, tiene herramientas que son documentos también, plantillas, aplicados a la universidad, aplicados al currículo en presentaciones, prospectos, para hacer folletos, para planificar y seguir adelante con objetos de seguimiento. Como ven, estas son sugerencias, plantillas para empezar la creación de documentos. Pero todo esto se va a quedar creado dentro de la cuenta de Office 365. Regreso a Home. Cuando hacemos un documento y hagamos algo simple, no sé, se me ocurre una hoja de cálculo, hagámoslo juntos. Y, este, en este momento Office 365 está abriendo la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo está asociada a un usuario. Está asociada al usuario que ustedes me han facilitado para compartir los recursos. Y lo que voy a hacer es darme cuenta que al colocar la cuenta Office 365 como una llave de entrada y de sincronización a todas las aplicaciones, lo que necesito basta, digamos, con configurar el Excel de escritorio. Hago clic en el Excel de escritorio. Vean lo que va a ocurrir. Y, este, vamos a sincronizar el escritorio con mi cuenta de Office 365 de la universidad. Por lo tanto, entonces, mis documentos quedan totalmente sincronizados. Y, Carlos, ¿cómo hago eso? Aquí hay un usuario. Este usuario, para este ejemplo, es un usuario corporativo. Lo voy a salir, lo voy a sacar de la conexión. Y, en este caso, pues, voy a utilizar un usuario distinto. ¿Qué usuario voy a utilizar? Vamos a ver si me permite identificar aquí rápidamente el de capacitación. No, pero vamos a colocarlo. Lo voy a dejar solo en el caso de Excel listo para que veamos algunos cambios. Capacitación.ci.ucr.ac. No, déjenme ver. Me la estoy aprendiendo, perdón. Entonces, es .ac.ci. .ac.c.c. Si estoy bien, vamos a dar siguiente. Y la clave que me han regalado es una clave compuesta por m, segundo, xm95, hr, s. Entonces, si estoy bien, estoy sincronizando mi Excel de escritorio con mi cuenta de Office 365. Por lo tanto, este documento que voy a empezar y lo voy a denominar con un nombre específico de demostración, voy a comenzar a poder sincronizarlo con la nube. Les muestro esto porque quiero resaltar el potencial que tiene la conexión de la aplicación o las aplicaciones de Office 365 con las aplicaciones de escritorio. ¿Y por qué? Porque eventualmente vamos a comenzar después a revisar una serie de documentos. Entonces, voy a permitir a toda la organización administrar mi dispositivo. Eso no significa que van a tener control de mi dispositivo. Simple y sencillamente es una conexión entre mis documentos y las aplicaciones de escritorio que yo voy a hacer. Eso me facilita a mí la sincronización. Y esto que estamos viendo es bien chévere porque lo están viendo por primera vez. Es decir, lo están viendo con una cuenta completamente nueva y son procesos que ustedes van a seguir. Ya está. Entonces, vean, ya estoy sincronizado con mi aplicación de escritorio con la universidad. Entonces, hagamos aquí, por ejemplo, una lista de asistencias. Vamos a poner aquí uno, dos. Acuérdense que esto es genérico y a mí como profesor me sirve mucho esta parte. Entonces, por ejemplo, pongo nombre y digamos para ustedes como estudiantes después podemos tener alguna especie de, ¿cómo se dice? Cuadro de notas. Apeído. Lunes. Si es lista de asistencias, martes, miércoles, jueves, viernes. Y supongamos que aquí tenemos estudiante. Todos van a ser estudiantes en esta demostración. Estudiante. Pongamos aquí uno, el apellido. Y voy a copiar rapidito. Solo para tener una idea. Estudiante uno, dos, tres. Aquí voy a poner dos. Y aquí tres, cuatro. Y bueno, vamos a dejar así. Solo vamos a dejar sin apellidos. Creo que ya comprendieron la intuición que está detrás. Listo. Entonces, ustedes dicen si vino, no vino, si vino, si vino, no vino, por decir así, en expresiones generales. Entonces, no voy a poder ponerlo hasta que sea un formato texto. Dejen un segundo. Corregimos esto de los formatos. Lo dejamos de general, lo convertimos en texto. Ustedes saben que esto es un poquito Excel. Ah, no me lo convirtió. No importa. Vamos a poner aquí X. Y eso es hablar un poco de listado de existencias. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, hay algo genérico que podemos estar utilizando. Y es un breve ejemplo. Este documento, en este momento, lo voy a salvar adentro de mi computadora. Entonces, lo voy a guardar. Y lo vamos a guardar acá en el escritorio. Para no llevarlo tan lejos, y vamos a poner demo. Demo de Excel. UCR. Lista de estudiantes. Lista de asistencia. Muy rápido, ¿verdad? Entonces, ya está. Lo puedo compartir, ¿verdad? Copiar el vínculo y compartir con mi organización. Porque ya estoy conectado a toda mi organización. Pero en este caso, también lo puedo cerrar. Y, este, veamos y tenemos aquí la parte de sincronización de la nube. Aquí está autosalvarse. Entonces, lo vamos a autosalvar con el disco, o el OneDrive, de la universidad, que ya está abierto. Y, a partir de ahí, pues, vamos a empezar a ver los cambios. ¿Qué significa esto? Que los cambios que haga en el escritorio, ya se empiezan a sincronizar automáticamente con los cambios en la nube. Veamos a ver si esto es cierto. Voy a cerrar este documento de capacitaciones, que no vamos a ocuparlo. Entonces, simplemente cierro acá. Y voy a ir a ver, dentro de mi home, si ya tengo un documento. Y, sí, tengo el libro inicialmente, el libro que inicié. Pero, también tengo el listado de asistencia. Entonces, vamos a buscar, mientras se refresca la nube, nuestro listado de asistencia. Hagamos refrescar. Y, aquí está nuestro listado de asistencia. Y, como ven, empiezo a tener una organización de mis documentos a partir de un botón, crear un documento en la nube, y crear un documento en el escritorio. Lo interesante del documento en el escritorio, es que los cambios que yo haga acá, dentro de una aplicación individual, por ejemplo, lista de asistencia es el único cambio, y refresco para acelerar el proceso, lo voy a ver acá. Y, este es el Excel del escritorio. Entonces, para que lo veamos, trabajando ambos en tiempo real, compartamos la pantalla. Entonces, el documento de escritorio está a mi izquierda, y el documento de la nube está a mi derecha. Vamos a poner aquí nombre y apellido. Y, observen, que me dice que el usuario está trabajando en el documento de escritorio, soy yo. Si este usuario lo compartiera con otros estudiantes, pues, entonces, habríamos más trabajando en un documento colaborativo. Todo este potencial que les estoy mostrando, inicial, y ni siquiera hemos entrado a Office 365, se manifiesta y se potencia en nuestro salón de clases de Teams. ¿Por qué he decidido partir por Office 365? Todos los documentos que hagamos se comportan de esta manera. Hay un potencial muy importante en términos de colaboración y de comunicación, casi en tiempo real, que depende mucho de los enlaces de Internet, importante resaltar en este proceso. Y, se los dije, al inicio yo no comprendía qué tenía en mis manos cuando hablaba de Office 365, y lo empecé a entender como, mal, digamos, lo entendí mal al inicio como una cuenta de correo. Pero, se dan cuenta ahora que es un potencial mucho más grande, y las pantallas principales de Office 365 me permiten a mí iniciar con un proceso de organización de documentos. Por eso, se los estoy mostrando. Aquí he cambiado el color de la letra, lo pongo en negritas, el apellido en negritas, y entonces, los cambios que hice en la nube, o en Office 365, en Excel, y simplemente se están reflejando en mi escritorio. Cierro el documento en Excel. Este documento es uno de los documentos recomendados, porque es el documento más reciente para trabajar. Voy a mi documento de escritorio, verifico los cambios, sigo conectado a Office 365, esta es la importancia de esta característica, y hay muchas más, ¿verdad? Pero, entonces, simplemente cierro porque ya está todo grabado. Ok, entonces, eso es, a grosso modo, ¿verdad? Yo les invito a seguir explorando su Office 365, la primera presentación de Office 365. Como ven, su pantalla, ya no de bienvenida quizás, sino que su pantalla de home, o de inicio, siempre la van a reconocer, porque les va a dar un saludo, en este caso, en buenos días, por la tarde, en buenas tardes, y por la noche, en buenas noches, etcétera. Les va a permitir este botón, para empezar, explorando todas las aplicaciones, o creando sus documentos. Y estos documentos, como vieron, se pueden tener en la nube, y se pueden sincronizar con el escritorio. Dependerá de que nosotros sincronicemos nuestras aplicaciones en el escritorio. Y, por último, tenemos la posibilidad de administrar nuestros documentos. Y esos documentos, pues, tienen una, dos, tres, cuatro formas de administrarlos. Todos los documentos, el que he abierto más reciente, que son ambos, el que he compartido, que es ninguno, y el favorito, que es ninguno. Y luego puedo hacer yo otra clasificación. En escribir, en ubicación, comprobado, en propiedades, puedo yo generar una nueva clasificación en términos de acceso rápido. Tan fácil como esto, miren, este libro es uno de mis favoritos. Lo clasifico como favoritos, y se encuentra ahora, ya agregado favoritos, como lo dice el mensaje. Voy a aumentar, aquí es el mensaje. Ya desapareció. Disculpen. Pero veamos favoritos, entonces, disculpen. Veamos favoritos. Entonces, en favoritos ya aparece mi libro. Y tenemos una especie de récord o bitácora de lo que ha ido ocurriendo y quién lo va editando. Entonces, tengo una visión muy amplia de colaboración. Eso es Office 365 a grandes rasgos, como les comparto. Tengo mi pantalla de bienvenida. Tengo la posibilidad de crear el documento. Tengo ir a mis contenidos. Si voy a mis contenidos, casi que estoy entrando directamente a mi carpeta general. Y esta carpeta general es un equivalente al resumen de mi OneDrive y mi SharePoint juntos. Luego tengo Outlook. Tengo Outlook acá. Y este Outlook me permite tener toda la administración de mi información institucional, ¿verdad? No hay vistas previas. Bueno, yo, Jairo, gracias Jairo por sumarse a este ejercicio. Entonces, acá tenemos esto. Que es el Outlook que ya conocemos. Y dentro de Outlook aquí tenemos todo el menú. Ahora sí quiero que vean algo muy importante. Algunos nos perdemos y yo era uno de ellos. Me perdía mucho cuando ocurrían estos cambios de pantalla. Pero observe algo muy importante y siempre se va a comportar así. Nosotros tenemos Office 365 aquí, en esta pestaña. Pero cuando hicimos clic en Outlook se abrió otra pestaña. Entonces, hay aplicaciones de Office 365 que abren otras pestañas del navegador y hay otras acciones de Office 365 que se quedan en la misma pestaña. No pierdan de vista, entonces, eso se los digo como un tip. A mí inicialmente me confundía a la hora de sacarle el máximo provecho a Office 365. Entonces, miren, en esta pantalla tengo Office 365. En esta pantalla tengo mis contenidos, que es parte de Office 365, pero una carpeta o una ventana, digamos, diferente. Y en otra tercera ventana, pues, tengo toda mi información para administrar mi mensajería de correo electrónico. Por lo tanto, este menú. Sí. Permiso, hay nada más una observación. Acá, este Outlook directamente no lo utilizamos en la universidad. Usamos una fuente de correo propio. Entonces, para no crear confusión a los participantes, digamos, es una opción que existe. Se puede usar el Outlook como un administrador de correo, pero que sí tengan claro que se sigue utilizando el correo a nivel institucional, como lo veníamos utilizando desde antes. Entonces, eso para que nada más aclararlo ahí a las personas participantes. Muchísimas gracias. Ok. No, perfecto. Gracias. Sí, como dicen, lo tienen acá como un recurso. Voy a cerrarlos y me voy a quedar con la pantalla principal. Incluso voy a cerrar el navegador. Ahora nos vamos a desplazar, y no sé, Jairo, si hay alguna consulta en este punto, porque ahora nos vamos a desplazar de todas las aplicaciones a estudiar Teams. Si alguien tiene una consulta, puede hacerlo por el chat o, si no, avanzamos, Melissa y Jairo. Carlos, tenemos algunas consultas. Sí. Creo que podemos abarcarlas antes de avanzar a la siguiente parte. Dame un segundito para ubicarlas. Tenemos la primera consulta. Buenos días. ¿Qué sucede si dos personas abren y trabajan al mismo tiempo, me imagino, el documento? ¿Se puede crear una copia en conflicto? Bueno, no ocurre. Es bien chévere lo que está ocurriendo porque hoy, dentro de estos procesos, hay todo un sistema de inteligencia artificial y otras herramientas que potencian la colaboración simultánea en tiempo real. Entonces, el documento, y lo vamos a ver en Teams, el documento cuando es compartido y tiene la posibilidad de trabajarse en colaboración, se genera en la nube una versión, pero en los escritorios, cuando están con un respaldo, también se genera una copia. Si esta desincronización no ocurre, entonces lo que ocurre es que se puede bajar una copia de ese documento, independientemente de cuántas personas hayan estado trabajando en el documento, al escritorio de la computadora. Ahora, hay algo bien interesante. Cada uno de esos instrumentos tiene una administración de versiones. ¿Qué significa esto? Que va guardando cambios periódicamente. Entonces, en el administrador de versiones de cada documento, alguien puede decir, a mí me gustó mejor la versión de trabajo de 10 personas que estuvimos ayer, comparado con la versión de hoy de 5 personas que se ve incompleta. Entonces, me quedo con la versión del documento de ayer en el que trabajamos 10 personas. Todo eso es factible, pero nunca se genera un conflicto. No lo hay. Gracias. Gracias. También tenemos la consulta de con cuáles versiones de Office se puede sincronizar el 365. Sí. Esa pregunta es muy técnica, se los digo como profesor y especialista más en pedagogía. Les puedo compartir que a partir de Windows 10 en adelante e incluso la versión anterior a Windows 10, ya yo podía observar la sincronización de documentos. Con seguridad les puedo decir por qué es lo que he estado trabajando a partir de Windows 10 casi por dos años y medio. Y hoy Windows 11, que es el sistema operativo que me acompaña y desde donde hago la demostración, sí funcionan. Les diría que esto comenzó con el surgimiento de Office 365 en la versión anterior a Windows 10. No me recuerdo si es XP. Pero esas últimas tres versiones, Windows 11, Windows 10 y XP, son las que empezaron a permitir la conexión y la sincronización de Office 365 con los documentos. Gracias. La siguiente consulta, ¿por qué no me aparecen todas las aplicaciones? ¿Cómo las busco para agregar? No sé quién nos preguntó, digamos, y en esto es importante una observación y clasificación. La licencia Office 365 o la cuenta Office 365 que nos brindan a nosotros, hay de dos tipos. Una es de facultad, si se conoce en inglés, que es para profesores o catedráticos. Si la siguiente es de estudiantes, no es igual en términos de administración la cantidad de recursos que tiene una cuenta faculty versus una cuenta estudiante. Y lo otro es que los administradores de Office 365 de las consolas tienen la facultad de, desde el inicio de la creación de cada una de nuestras cuentas, colocarnos todos los recursos o limitarnos en algunos de ellos. No conozco, digamos, cuál sería la limitación o la política interna, pero básicamente por ahí va la primera parte de la respuesta para poder entender qué tengo y qué no tengo disponible dentro de mi universo de Office 365 y esas aplicaciones. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. La siguiente es, vamos a contestar unas dos o tres más para poder avanzar con la presentación y luego las retomaríamos al final. La siguiente es, cuando le permitimos autoguardar, puede configurarse a autoguardarse en una subcarpeta o necesariamente se subguarda en la carpeta general que nos mostraste? Automáticamente se guarda en la carpeta general que les mostré y se guarda aquí en la computadora. Si vamos al explorador, todos tenemos una computadora que dice OneDrive personal. En este momento me aparece una cruz roja o algo desconectado, verdad, porque quité la conexión que tenía mi cuenta de, perdón, mi aplicación de escritorio de Excel con la cuenta Office 365 corporativa para hacer a ustedes la demostración. Porque mi usuario es un usuario que pertenece a una institución corporativa. Si mi usuario fuera de la universidad, pues esto no aparecería en rojo. Por lo tanto, hoy todos los sistemas Windows les van a brindar esa carpeta especial que dice OneDrive. Y en OneDrive tenemos el escritorio, tenemos documentos, tenemos algunas carpetas que son como generales. Aquí, aquí ustedes pueden crear una carpeta que se sincroniza con OneDrive y cuando se graba el documento, nosotros podemos redireccionar de forma automática ese documento a una subcarpeta. Eso lo podemos hacer. Alguien me va a decir, Carlos, es como trabajar el File Explorer en el escritorio. Sí, correcto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, veamos nuestro último documento de Excel. Me refiero a lo siguiente. Tengo Excel acá. Hemos trabajado un último documento con Excel. Y cuando hacemos salvar como de este último, por ejemplo, cuando hacemos un salvar como, nosotros estamos direccionando el lugar de la carpeta donde lo vamos a guardar. Si esa carpeta que vamos a guardar es una carpeta, vamos a ver, es una carpeta, por ejemplo, mi escritorio, tengo un tutorial, pero aquí adentro del escritorio genero una nueva carpeta y pongo esa carpeta como UCR. Y esta carpeta en el escritorio se sincroniza porque mi escritorio ya está sincronizado en OneDrive. Voy a darle espacio para que aparezca la carpeta. Entonces, lo que ocurre es que toda la documentación que yo haga del escritorio en UCR automáticamente se me va a guardar en OneDrive porque OneDrive ya está sincronizando todo lo que tiene mi carpeta de escritorio. Esas son las consideraciones. Si no hago eso, es lo que ocurre que automáticamente se va a guardar aquí en OneDrive y va a quedar como un documento adicional. Sí, eso es todo lo que va a ocurrir. Y una forma más técnica y más automática es crear un flujo y el flujo lo puedo crear con Power Automate, donde todos los documentos que se hagan, por ejemplo, en el escritorio, se guarden en una carpeta específica dentro de OneDrive y la nube. Ahora, si me preguntan, Carlos, no quiero guardar en OneDrive, quisiera tener algo distinto a OneDrive, entonces ocupemos SharePoint y SharePoint me va a permitir a mí clasificar todavía en un espacio de almacenamiento adicional todas esas carpetas que van a ser distintas a OneDrive. Y eso también lo puedo automatizar. Claro, SharePoint ya no se sincroniza directamente con la carpeta File Explorer. En ese caso, sí necesito hacer una especie de mini secuencia de procesos por medio de Power Automate. Estos, digamos, son como estrategias de poder ir modificando, llamemos así, los estándares que me presenta Office 365 o personalizando los estándares de Office 365 a mi necesidad. Refuesta final sí se puede, pero hay que avanzar un poquito más en las configuraciones, pero automáticamente todo queda en la carpeta OneDrive inicialmente. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Tenemos varias consultas con el tema de Outlook que dentro del mismo chat ya muy amablemente don Henry y don Jairo nos ayudaron a aclararlas. Vamos a atender una consulta más y continuamos. Nada más, Carlos, antes de hacer la consulta, tenemos varias preguntas también sobre las personas que no han recibido el correo de activación de la licencia. Nos pueden enviar un correo al 65000 arrobaucr.ac.ucr para darle seguimiento a cada caso. Y la última consulta sería, ¿las aplicaciones de terceros no necesariamente son gratuitas? Es correcto. Algunas de ellas no son gratuitas, pero la mayoría en común acuerdo con Microsoft sí. Digamos, si las que no son gratuitas, yo he logrado verificar que la parte gratis, llamémosle así, es más que suficiente a veces para lograr los objetivos académicos. Entonces dependerá de cada aplicación el alcance que le demos. Si me preguntan a mí si he logrado comprar algunas aplicaciones, sí, por un dólar al año, por dos dólares al año, que cumplen de alguna forma con mi objetivo pedagógico. Y las logro integrar. Pero es correcta, es correcta la observación, Melissa. Unas son gratuitas y otras no son gratuitas, pero son simbólicos el pago. Gracias, Carlos. ¿Podemos continuar con la exposición? Bueno, si no, muchísimas gracias. Miren, les agradezco mucho el interés. Las preguntas muestran de verdad bastante interés y por eso decidí hacer una pausa. Y no hemos llegado a Teams. Entonces vamos a Teams. Veamos ahora qué encontramos en Teams. Como pueden ver, tengo mi menú o listón de botones que se encuentra en la parte de la pantalla izquierda. Y voy a seleccionar desde acá. Puedo lanzar Teams. O también puedo lanzar Teams desde todas las aplicaciones. Aquí ya tengo una colección de aplicaciones. Déjenme ir a este botón. Veamos todas las aplicaciones. Veamos Office. Cuando le doy Office puedo explorar todas las aplicaciones. Entonces tengo dos maneras de lanzarlo. Puedo ubicar Teams acá en mi inventario de aplicaciones de la pantalla principal o puedo localizar el botón Teams acá en el listado de botones ordenados de forma vertical al lado izquierdo de la pantalla. Ambos son accesos a Microsoft Teams. Entonces hagamos clic y observemos qué pasa. Lo primero que quiero que observen es que Teams se abre como una pestaña distinta o distinta en el proceso de navegación. Y les va a preguntar si quieren continuar con la versión web o quieren continuar con la versión de escritorio. En este caso se saltó esa pantalla porque automáticamente lee que voy a continuar con la versión web, lo cual es chévere. Entonces en este punto la primera y revisemos porque aquí se puso esto bien interesante y la primera, la primera de todas las preguntas que yo me hice. Cuando ingresé a Teams y vi esto es que no entendía para qué era y de verdad se lo digo de forma simpática porque fue la primera pregunta que me hice. De verdad, cuando veo Microsoft Teams, para qué sirve y este para qué sirve en el sentido de que si yo me manejo bien con Outlook, me manejo bien con Skype for Business, Skype y logro hacer todo con los entornos con los que ya estoy familiarizado. Entonces, ¿por qué en algún momento me voy a cargar más con un tema de Microsoft Teams que no entiendo? Y se los digo, en el momento cuando estaba en la oficina y mis compañeros me decían, Carlos, todo lo vamos a hacer por Teams. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me mandan un correo? Y era aquella resistencia a, se lo voy a decir como lo entiendo hoy en una autocrítica, a mi zona de confort. Y ese fue mi error. Entonces, la primera pregunta que me hice, o la primera intención para entender Teams fue responderme la pregunta yo solo. ¿Qué es Teams? Y las respuestas se las comparto en ese momento. Teams, o les comparto la mejor definición que pude haber encontrado. Y Teams, en primer lugar, es una aplicación. ¿Sí? Muchos dicen una plataforma, un learning management. No, no, no. Se convierte en eso. ¿De acuerdo? Por la aplicación que le vamos a dar. Pero es una aplicación. Es una aplicación de clase mundial que sirve para la administración de proyectos. O sea, imagínense, es un project management que hacemos con Teams. Mediante la organización de equipos de personas, equipos, por eso se llama Teams, de personas o profesionales para alcanzar con éxito los objetivos del proyecto. No es para cumplir los objetivos, es para alcanzar con éxito los objetivos del proyecto. Entonces, esta definición tiene varios componentes. Uno, que es una aplicación. Dos, que se utiliza para la administración de proyectos. Tres, mediante la organización de grupos de personas para alcanzar con éxito los objetivos. O sea, fija, sencilla, es sencilla y es súper potente esa definición. Es la que más me gustó a mí. Y es de verdad, se los digo en confianza, la que me sirvió. Y la que me ha servido durante todos estos años. Entonces, lo voy a repetir, Teams es una aplicación de clase mundial que me permite la administración de cualquier proyecto mediante la agrupación o organización de personas en equipos para alcanzar con éxito sus objetivos o los objetivos del proyecto. Hagamos la traducción de Teams, entonces, al mundo de educación. ¿Qué pasa cuando este Teams pasa al mundo de la educación? Entonces, es una aplicación de clase mundial que me permite la administración del proceso educativo del estudiante. La administración o gestión educativa de una institución. Mediante la organización inteligente de equipo de personas, o sea, clases, facultades, niveles educativos, para alcanzar con éxito el aprendizaje del estudiante. Que es mi único objetivo. En transformación digital, y esto es bien importante, se lo voy a marcar aquí, perdonen, ya estoy saturando esto de muchos colores. Pero si todos estos cambios que yo estoy haciendo por convertirme en un estudiante, en modelo de educación, estoy listo para que me pongan cualquier modelo de enseñanza en educación híbrida, o un educador, o un profesor, perdonen, listo para arrancar presencialmente o no, es porque soy parte de un proceso de transformación digital. Pero todo mi esfuerzo tiene que ver con estructurar la estrategia que ponga en el centro de todo esto el éxito del estudiante. Entonces el objetivo de todo el proceso de tener un modelo de educación híbrida es porque yo, al menos yo como profesor, lo pienso y digo, quiero el éxito de mi estudiante en mi presencia o en mi ausencia. Y entonces yo no construyo lecciones o clases, yo construyo momentos de aprendizaje. De tal manera que esta herramienta, que es Teams, me permite ir en mi presencia de ellos o en la presencia de ellos o en ausencia de ellos, a seguir construyendo momentos de aprendizaje donde no solo transmito conocimiento, sino que empiezo a crear habilidades para la vida. Y eso significa para mí Teams. Entonces, uno de los ejemplos más interesantes, digámemosle, o más bonitos que he podido tener como experiencia en Teams, fue haber contribuido con su país en la formación de los 70.000 profesores de la educación pública de su país con Teams. Entonces, hice la administración de un proceso de capacitación para 70.000 personas, en este caso profesores de diferentes sectores, que pudieran unirse voluntariamente a un modelo capaz de cubrir con una sola persona un entrenamiento para 70.000 más. Hoy en día, también en términos de transformación digital, ustedes saben que nosotros podemos ser parte de salones de clases como educados, como profesores o como estudiantes, donde recibimos clases en un modelo de inteligencia artificial. Y hoy por hoy, por ejemplo, estoy en un salón de clases donde mis compañeros son 1.3 millones de compañeros. No significa que ningún profesor pueda controlar la asistencia. Es todo un tema de inteligencia artificial. Y todo eso son ideas que puedo implementar en esta pequeña y poderosa aplicación. Una de las características importantes de Teams es que siempre nos presenta la pantalla inicial en idioma inglés. Entonces, aquí hay un botón de tres puntos suspensivos que me despliega un menú complementario y un menú importante que todos lo conocemos, creo que es settings o configuraciones. Y me abre esta ventana. Y ese es el primer paso, digamos, de uno de mis descubrimientos. Cambiar el idioma a nuestro querido español. Entonces, cuando hacemos settings, en ese pequeño botón que cuando lo recordamos es como un engranaje y siempre es un engranaje, este settings me va a permitir de alguna manera, fíjense, un menú general, un menú para ver las características de mi cuenta, un menú con aspectos de privacidad, cómo manejar mis notificaciones, cómo darle permiso a mis aplicaciones, cómo crear transcripciones o subtítulos para mis videos, cómo almacenar mis archivos, como aquí, por ejemplo, cómo administro ese OneDrive. Y Teams se puede conectar a una planta de teléfono. Por lo tanto, puedo hacer llamadas telefónicas verdaderas. Y es bien chévere cuando, digamos, el Office 365 está súper completo y puedo adjuntarlo a una planta telefónica. Pero en la parte de educación, y uno de los primeros pasos es que me gusta mucho que se centren, por ejemplo, en cómo les gusta la apariencia, en cómo quieren ver la densidad del chat, si muy unidas las conversaciones o separadas, cómo quieren ver la presentación de los grupos, si en forma de listados o en un grid cuadricular, y finalmente nuestro idioma. Entonces, eso se hace, nuevamente voy a cerrar, con este botón de puntos suspensivos. Perdón, en eso no se los puse. Ese botón siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un botón de puntos suspensivos, que es un botón que hoy en día se utiliza mucho para hacer clic en él, en tecnologías de nubes. Y este de tecnología de nubes, pues, me despliega un menú complementario, que en este caso es el menú de settings. Dicho eso, voy a cambiar el idioma. Voy a ese menú. No sé si podemos ampliar para que todos lo puedan ver mejor. Entonces, voy a ir a ese menú, hago settings, y aquí tengo el tema general. A algunos les gusta el contraste en negro o el contraste de las letras. A mí me gusta el tradicional. No cambio la densidad de la conversación, es decir, si está amplio o compacto. Pero sí me encanta trabajar, no en listas. Ven un cambio al fondo, a ver si lo pueden percibir. Lo voy a cerrar. Este es un cambio en listas. No tengo ningún equipo acá. Y me aparecen aquí algunos equipos, pero a mí el que me encanta es el grid de grupos, porque luego se me hace muy fácil identificar mis salones de clase o grupos de trabajo. El idioma, pues, solo tenemos dos opciones. No, aquí tenemos más opciones. Entonces, voy a buscar nuestro querido español y voy a ocupar el español de Estados Unidos, porque es algo muy neutral. Y ese me gusta. Después voy a... Aquí tengo dos alternativas. O apago aquí las notificaciones, que son justamente estas notificaciones. No lo he hecho. Y eso tiene que ver con la intensidad de colaboración que voy a tener. Y generalmente yo no lo hago porque me gusta ver en tiempo real qué está ocurriendo en todo mi contexto académico. Y cuando me voy de vacaciones o tengo un periodo fuera de la oficina, pues, programo para todos que estoy fuera de la oficina un pequeño mensaje. Listo, ya cambié el idioma. Voy a hacer salvar y restaurar la aplicación, no la computadora. Entonces, aquí vamos a resetear y vamos a salvar los cambios de la aplicación. Y todo aquello que sabe en español, perdón, en inglés, ahora nos aparece en español. Sigamos explorando. Entonces, como dije, voy a activar entonces las notificaciones. Puede ser clic acá. Y con eso yo me voy a permitir tener todas las notificaciones activas para ver el movimiento de colaboración entre mis diferentes estudiantes o mis colegas en las mesas de reunión. Voy a tomar una nueva fotografía. Ya vimos este menú. Y en esta pequeña fotografía vamos a seguir explorando esta pantalla que particularmente para mí fue importante descifrarla. De eso es franco. A mí nadie me lo explicó. Eso me ayudó mucho más realmente porque mi reto fue entenderla. Y con mucho gusto, pues, y tengo el honor de compartirles lo que sé hasta este momento de Teams. Como les dije, entendiendo esa definición, pues, la siguiente pregunta que me hice fue ¿cuál es el primer paso en Teams? Entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar en Teams? ¿Cuál es ese primer paso? Porque sin el concepto claro y sin ese primer paso claro no hago nada. Hubo un profesor en Guatemala que me decía, Carlos, mire, ¿cómo hago con Teams una presentación? PowerPoint. Y yo me quedé, no sé, profe, de verdad, no me pregunte porque no tengo la respuesta. Porque Teams sirve para administrar un proyecto y no sé cómo encajar las presentaciones o la herramienta de presentación en una herramienta de proyectos desde el inicio. Entonces dije, no, aquí hay algo raro. Luego otro profesor me decía, y bueno, y había algo raro, yo no lo sabía explicar y todo el mundo hablaba de la potencia que tenía Teams en este proceso, pero quizás la pregunta del profesor en su primer momento estaba mal direccionada porque la intención de él era hacer de Teams un PowerPoint y no era ese el concepto de Teams. Pero se puede hacer, sí se puede hacer y para allá vamos. Otro ejemplo fue otro profesor, no recuerdo en qué país, y me decía, mire, yo necesito hacer mis exámenes en Teams. ¿Hay posibilidades de que Teams evite que los estudiantes copien en sus casas? Y yo dije, profe, o sea, no le pidamos a la tecnología hacer la labor pedagógica, la tecnología nos va a permitir ciertos complementos. Entonces él me decía, Carlos, que existen unas herramientas que lo permiten, ocúpelas y complementelo con Teams. Pero mejor pensemos en cómo hacer una disrupción. Y yo le decía, yo ya no hago exámenes, porque los exámenes en educación remota, precisamente por eso que de alguna medida se puede habilitar para una trampa es distinto. Entonces yo lo que verifico es construcción de habilidades y aplicación de conocimientos. Y aquí nadie se salva porque la aplicación de conocimientos hace que todos desarrollen la habilidad y eso empieza un proceso de colaboración entre comunidad, lo cual también quiero potenciar. Y eso es tener un proceso educativo disruptivo distinto. Y les digo a la fecha, pues, decirles, no hago exámenes, me ha funcionado mejor que hacer exámenes presencialmente. Hago exámenes a mis estudiantes, sí, y estudiantes, perdonen, sí, hago exámenes también. Pero más allá del examen, mi interés es que construyan habilidades para la vida. Y todo lo que les cuento y que estoy haciendo es precisamente lo que hago con Teams. Entonces, me hice esta pregunta, ¿cuál es el primer paso? ¿Y saben cuál es la respuesta? Vamos a borrar aquí. La primera, la respuesta la tiene la aplicación para nosotros. y es esto. El primer paso en Teams es crear un equipo. Ese es el primer paso en Teams, un equipo de personas. Por lo tanto, en nuestro contexto es hacer un grupo de trabajo entre compañeros de clase o nuestro salón de clase. O en nuestro contexto universitario es nuestra materia. Y eso es, digamos, la perspectiva individual porque con Teams, como les digo, se puede controlar la capacitación de un país, se puede controlar toda la parte pedagógica y administrativa de una institución. Y ya lo vamos a ver en unos minutos. Yo a veces en Teams llamo, se puede hacer el colegio en la nube o la universidad en la nube o la formación, el instituto de formación técnica en la nube, la academia en la nube, porque esa es la visión o el potencial que tiene Teams. Pero el primer paso, como les estoy compartiendo, el primer paso en este punto es crear un equipo. Y para eso existe este botón. Por eso hago énfasis en él. Vamos a crear un equipo. Alguien va a decir, Carlos, pero la parte de ese botón por aquí, hicimos un buen observador, va a decir, por aquí tenemos uno que dice unirse a un equipo con un código. Es correcto. Cuando tenemos ya como administradores o como profesores los grupos, nosotros podemos generar equipos. Y estos equipos podemos asignarles un código. Y cuando yo quiero en un momento hacer una inscripción rápida de estudiantes a mi equipo, a mi investigación, pues les comparto el código. Y esto lo vamos a practicar y se va a ver muy, muy claro en unos minutos. Por lo tanto, el primer paso en Teams es crear un equipo. Y entonces, para ello, aquí tenemos un botón que dice crear un equipo y aquí tenemos otro donde podemos poner un código. ¿Lo ven? Entonces, no vamos a unirnos a un equipo por un código en ese momento, sino que vamos a crear un archivo. Y en ese momento vamos a hacer clic en crear un equipo. Alguien me va a decir ¿Cómo puede usar un lápiz como lo hace el profesor? Ah, muy sencillo. Utilice, gracias por la pregunta, voy a hacer el paréntesis. Utilice Snipping Tool hace el recorte y luego utiliza las herramientas de dibujo que tiene Snipping Tool en este caso. Vea, aquí está. Tan fácil como es. Entonces, veamos crear un equipo pero alto. Alguien va a decir Carlos, aquí tenemos un equipo de física, aquí tenemos un equipo de prueba 2, aquí tenemos un simposio, un caso familiar. Wow, aquí hay varios equipos donde a este usuario o a este, sí, llamémosle así, demo, cuenta demo, le han invitado a ser parte de estos grupos. Por eso es que aparecen otros equipos. No es que en este caso yo utilizando esta cuenta he hecho, por ejemplo, el equipo física 1. No, al contrario, me aparece automáticamente como parte de mis equipos porque alguien me invitó a ser parte de su equipo y yo tengo que aceptar unirme o no. Pero vamos al primer paso, vamos a crear un equipo, hagamos clic en crear un equipo con mucho gusto y no nos perdamos. Vean qué fácil es Teams en educación. Cuando vemos Teams en educación, Teams es tan bueno realmente, se lo digo, es tan amigable que básicamente nos dice que solo tenemos cuatro formas de crear equipos. Un equipo del tipo clase, un equipo del tipo comunidad de aprendizaje, un equipo de staff, este realmente es un equipo de staff, dice docentes pero es para equipos administrativos, dirección, subdirección, contabilidad, administración, etcétera, y el equipo de extracurriculares. A pesar de que en un primer momento esto tiene un aire, y voy a ser bien franco, tiene un aire, pongámoslo aquí suavecito, a K12, nosotros somos capaces de transformar toda esa estructura a high education, es decir, a universidad. Y con otros países y en otras oportunidades, pues nosotros hemos podido montar la universidad en la nube. Es decir, cada profesor en su materia, dentro de una facultad, ha podido organizarse en equipos, dentro de un árbol de equipos, para poder llevar adelante toda la gestión académica. Muchas de las universidades que necesitaron este empuje fueron las universidades pedagógicas durante pandemia, y hicimos eso, realmente. ¿Cómo trabajamos entonces? Imagínense, yo soy un profesor de la universidad. Me voy a trasladar a un área que me gusta mucho, que es economía. Si yo soy un profesor de economía, pues yo voy a crear mi materia. Ok, eso haría yo en Teams. Primero haría mi materia, en la cual voy a ingresar a mis profesores o ayudantes, colaboradores, y luego a mis estudiantes. Ese sería el paso A. El paso B sería pedirle a unos compañeros que hagamos un equipo de investigación. Entonces voy a crear una comunidad de investigación o de apoyo para mi materia. Eso a nivel individual. Ok, les estoy dando una pauta a nivel individual. No necesito que mi materia esté conectada con otras prácticas, pero tal vez sí necesito que mi materia esté conectada con el decano. Entonces le voy a pedir al decano de la facultad que hagamos un equipo o si el equipo que tiene el decano para la administración de toda la facultad ya tiene algo, pues simple y sencillamente le voy a pedir ser parte de ese equipo administrativo. Entonces, no tengo nada en contra de lo demás, pero se dan cuenta que la urgencia, la urgencia que todos nosotros como profesores tuvimos para con nuestros estudiantes, ¿cuál fue? Entrar en contacto con ellos después de que nos cerraron el salón de clases físico. Y ustedes como estudiantes, ¿cuál era la urgencia que tenían para con nosotros no perderse las clases? Entonces, aparecieron, digamos, las iniciativas de conectarnos por Zoom, de conectarnos por cualquier otra herramienta, incluido Teams, pero no teníamos una estrategia pedagógica definida más allá de entregar un PDF, ustedes escucharnos, ¿quién no garantizaba un seguimiento? Realmente era como un reto para todos y les diría, nadie estaba listo para este proceso. Haciendo experimentos ya de cómo llevar adelante esto, pues nosotros hacíamos esto. Yo, pedagógicamente, como profesor universitario, creaba la materia, creaba un círculo de comunicación y creaba una conexión con los administradores ¿para qué? Para tener una calidad o una especie de garantía de calidad sobre el proceso de educación en mi ausencia o en mi presencia en este caso remota con mis estudiantes. Entonces, ahí empezaba a hablarse de una estrategia híbrida. Por lo tanto, no solo se trataba de programar una sesión, sino de estar con ellos 24-7 técnicamente a través de la plataforma. Cambiar a este tipo de asistencia es cambiarnos el estilo en lo que enseñamos. Y por eso pensaba distinto de alguna manera y es lo que les cuento. Creaba mi salón de clases, creaba una comunidad de apoyo y me ponía cerca de la facultad para estar alineado a la institución. Difícil en sus primeros momentos, por supuesto que sí, porque todos estábamos aprendiendo. hoy más natural sí en la medida que vamos profundizando digamos cómo Teams se acopla a la institución. Pero entonces, este es un ejemplo, resumen de la primera idea. Hoy solo vamos a ver el salón de clases, luego vamos a ir progresivamente trabajando con los otros tipos de equipos para hacer la administración académica. Entonces, hoy día en lo que nos queda vamos a cubrir lo que es la administración del salón de clases, vamos a ver las vistas de ambos lados y bueno Jairo, aquí te pediría la ayuda solo para recordarme cómo quedaron las cuentas demostrativas de los estudiantes que ya las vamos a ocupar en su momento y a partir de ahí hacemos los ejercicios. Si no, los voy a tomar a ustedes como parte de mis estudiantes inicialmente, pero vamos para allá. Entonces, segundo concepto importante de la mañana, Teams o tercero, ¿verdad? Teams es un hub. Teams es una aplicación de clase mundial para la administración de proyectos mediante la agrupación de personas para alcanzar con éxito los objetivos del proyecto. No definición pero característica número tres, el primer paso en Teams para comenzar a trabajar es crear este equipo o ser parte de un equipo. Y número cuatro, Teams solo me permite cuatro tipos de equipos. No hay más, solo cuatro y con estos cuatro estamos listos para poder hacer un montón de cosas. Avancemos entonces, voy a crear un equipo tipo clase. El equipo tipo clase y de ahí todos los demás equipos y configuraciones que vaya a hacer en Teams se manejan con formularios. Entonces, si yo entiendo que el primer formulario es de los más sencillos, todos los demás se configura igual. Y les presento, este es el formulario para crear su equipo. Entonces, ese es el formulario del equipo tipo clase. Y eso tenemos que aprender a diferenciarlo. Y en un equipo tipo clase tenemos dos tipos de participantes. Los profesores son propietarios del equipo y los estudiantes o alumnos participan como miembros. Entonces, aquí hay una clasificación. ¿Quiénes son los que forman parte de un equipo? Dos tipos de personas. Uno, el propietario. El propietario del equipo. O sea, el número uno, ¿verdad? El que administra la clase en consecuencia en educación es o somos los profesores. Y número dos, los miembros del equipo. Los miembros del equipo. ¿Quiénes son? También estudiantes. Y digo porque yo soy miembro de otros equipos y juego ambos roles. Doy clases pero soy estudiante y sigo aprendiendo para dar mejores clases todavía. Y eso es lo que me ocurre a mí. Entonces, este formulario es el formulario del equipo tipo clase y lo que les estoy contando pues está aquí. ¿Verdad? Propietarios y miembros. Son los dos primeros tipos de integrantes de un equipo. Fíjense lo que me dice. Los equipos de clase permiten crear tareas, encuestas, registrar comentarios de los estudiantes, alumnos y darles un espacio privado para tomar notas en el blog de notas. Eso es el 1% de lo que se puede hacer. Realmente aquí tenemos mucho. Entonces, tenemos que dar el nombre al equipo, o sea, a la clase y una pequeña descripción. Y entonces, una vez esto, se activa el botón siguiente y creamos o damos el primer paso. Entonces, yo voy a poner aquí, vamos a poner economía. Carlos. Demo, sí. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Tenemos un par de consultas sobre los equipos. Sí. Nos indican, a nosotros no nos salen los tipos de equipo, se va directo al formulario y en la misma línea los docentes solo tenemos esta opción del tipo de equipo. No me aparecen los otros tipos, directamente me envía al formulario tipo clase. Buenísimo. Y les agradezco la pregunta porque, y gracias por estar aquí también todo el departamento de informática, porque aquí es donde toman decisiones ustedes súper trascendentales. El concepto de Teams es lo que potencia realmente el sentido o el deber o el ser o el deber ser de esta aplicación. Y es que como educador, como profesor, como catedrático, en el mundo, yo debo de tener la posibilidad de crear diferentes tipos de equipos. Y esto depende nada más de la administración institucional de Office 365. En este caso, pues yo tengo que agradecer mucho la cuenta que me han facilitado porque es una cuenta no restringida que me permite hacerle la demostración completa de todo el proceso de Teams. Y para mí, particularmente, se los digo siendo muy transparente y honesto en el término de cómo pueden sacarle el máximo provecho a Teams, mi recomendación institucional es que no restrinjan la creación de equipos porque eso es precisamente uno de los verdaderos potenciales de la aplicación. Si por alguna medida ustedes necesitan regular, pues pueden establecer normas complementarias. Y esto ha sido, por ejemplo, recomendaciones a otras universidades de clase mundial en nuestra región como las de ustedes donde han buscado poco a poco armonizar las normativas de uso con el potencial pedagógico de esa herramienta que están viendo. Personalmente, como educador, como catedrático en universidad o como profesor en los contextos donde me ha tocado dar clases siempre he solicitado que no me limiten el uso de Teams porque es mi estilo pedagógico el que me permite de alguna manera armonizar toda la calidad de la entrega de enseñanza que puedo tener. Y como estudiante también ocurre lo siguiente y jóvenes y jovencitas queridos estudiantes en el caso de una licencia del tipo estudiante nosotros estamos limitados ¿por qué? Porque nosotros sí vamos a tener acceso a los salones de clase y vamos a pedir permisos en caso de colaboración y comunicación la posibilidad de crear nuestros propios permisos de trabajo. Esa es una primera norma pero también le voy a contar un caso algo muy muy personal. En mi caso particular me tocó asesorar en estos procesos de crisis o pandemia cierre de escuelas y universidades a varias instituciones y no limitamos ¿por qué? Porque entonces vimos que los estudiantes empezaron a crear sus propios escenarios de discusión sus propios grupos de trabajo y empezamos a definir la participación del profesor en estos escenarios de trabajo y se potenciaba la colaboración. La razón por la que no les aparece es porque hay una limitación o hay una estructura organizativa que en este momento pues dictamina que no van a utilizar todos los equipos o todos los tipos de equipos. Pero eso es un tema institucional que entiendo pues a raíz de la capacitación ustedes pueden hacer sus nuevas consideraciones o revisar el contexto. Pero eso es estimados profesores y estimados estudiantes la razón por la que en algún momento no van a ver todos los equipos. ¿Ok? Sin embargo les pido me sigan porque vamos a llegar a la administración de equipos esto queda grabado y como les digo llenar el formulario es la primera parte y todo se va a hacer así posteriormente. Digamos con esa facilidad. Voy a continuar entonces. El formulario que ven le voy a poner su nombre para mí es la materia economía nivel 100 llamémosle le pongo demo para no confundirla dentro de toda la institución. La destructificación vamos a poner este como le decimos economía 1 algo así ponemos generalmente economía economía 1 1 semestre 2 del 2022 total de estudiantes total de estudiantes 123 y es nuestro lugar oficial para el desarrollo de clases exámenes actividades etcétera. Aquí estoy siendo bien general etcétera. Lo que ponemos aquí es una breve descripción de lo que implica el grupo ¿verdad? En este caso es un grupo de clases porque me dicen en este caso la persona que no posee una cuenta institucional bueno ya le dijeron cómo pedirla y ahí van a ser las regulaciones de verdad que se los prometo que sí. Bueno sigamos entonces voy a hacer clic en siguiente y aparece el segundo formulario este el siguiente formulario es este ya tengo mi clase hecha sí y a partir de aquí mi grupo me va a decir que coloque a los miembros entonces aquí vamos a colocar a los miembros ok entonces tengo que agregar a esas personas y dijimos que eran dos tipos los estudiantes que son los miembros y los profesores que son los propietarios y aquí va a pasar algo bien extraordinario porque entonces yo voy a poner aquí una primera letra y se me va a activar una lista de nombres que son ID y correos electrónicos de ese ID o sea ID e emails y esos ID e emails se conoce como directorio activo y entonces esto es súper chévere porque entonces yo puedo leer todas las cuentas de la universidad en total con este directorio que es un directorio vivo de alguna forma o que está activo todo el tiempo porque de alguna manera me va a permitir hacer la búsqueda de quienes quiero que participen dentro de mis diferentes equipos entonces si yo pongo por ejemplo Jairo ¿me puedes ayudar si hay algún nombre genérico? si don Carlo don Jairo se tuvo que retirar a otra reunión pero puede utilizar el mi usuario ¿verdad? o el de cualquier otro ¿se lo anoto en el chat? no, no, no hagamos algo hagamos algo en vivo ¿cuál es su nombre? perdone Diego Rivas Luis Diego Diego dejemos que Teams lo encuentre por nosotros entonces aquí tengo todos los Luis Diego de la universidad entonces en teoría este motor de búsqueda que es la forma de ingreso me debería de permitir poco a poco facilitarme el ingreso de mis estudiantes entonces Luis Diego lo voy a tomar como ejemplo para que ingrese a mi salón de clases y aquí tengo como Luis Diego Rivera perdón Luis Diego Rivas Jiménez o Luis Diego Rivera Flores entiendo que es el primero ¿cierto? cierto muchas gracias entonces tengo a Luis Diego a bordo Melisa ¿la puedo ocupar? claro entonces sería Melisa punto Gómez Arce es la primera entonces aquí tengo a Melisa muchísimas gracias este efecto y esta facilidad de Microsoft Teams es precisamente ¿por qué? porque tras bambalinas y es lo que no vemos y para mí fue importante hacerme la pregunta ¿y de dónde surge esto? ¿cómo es que aparece esa facilidad? es por lo siguiente porque acuérdense Office 365 yo les se los dije es un hub y entonces hay muchas herramientas que no vamos a ver que son invisibles de inteligencia artificial o procesos automatizados que nos ayudan a ser eficientes ¿qué es? ¿qué quiero decir con este montón de palabras para todos que en este momento en la creación del salón de clases Teams pide ayuda ¿y a quién le pide ayuda? claramente a People o personas y claramente a Outlook para que People me dé el ID o personas y Outlook me dé ambas informaciones pero sobre todo el correo y los integre al salón de clases y genere y genere el directorio activo para que yo pueda rápidamente crear mi salón de clases ¿qué ven? entonces alguien va a decir Carlo pero ¿qué ocurre si un estudiante no tiene la cuenta? no se preocupe que Teams se lo dije muy buena entonces por ejemplo ponemos aquí Carlo Monroy arroba live.com entonces ¿qué va a ocurrir? no me encuentra ¿por qué? porque hay que hacer una modificación en la consola de administración para invitar a estudiantes o profesores que no tienen cuenta Office 365 en la categoría de invitado ¿qué quiero decir entonces con esto? tomemos una foto después de haber visto que tras bambalinas ocurre algo muy importante déjenme contarles lo siguiente Teams me ofrece tres tipos de miembros en los equipos uno el estudiante o alumno esos son lo que llamamos miembros perdonen la redundancia voy a decir tres tipos de participantes y uno de ellos es miembros el segundo son los profesores que son los propietarios pero el tercero es este que aún no reconoce la plataforma porque se tiene que activar ese permiso que soy yo tratando de ingresar a la organización con mi cuenta de correo personal arroba live punto com cuando la plataforma acepta invitados pues entonces ese es mi nombre es el tercer tipo de participante invitado y estoy restringido para poder estar en clase si no tengo cuenta office 365 no usted puede participar en la clase normal sin ninguna limitación siempre y cuando la organización en este caso toda la plataforma office 365 con el tenant de UCR o el universo de UCR acepte al invitado y eso es una configuración de 10 minutos máximo en la consola poner un par de este autorizaciones entonces cuántos tipos de invitados tenemos no lo olviden tenemos 3 ok y ahí vamos aprendiendo todos ok entonces en este caso pues no voy a no me voy a encontrar no me va a aceptar voy a probar como carlo monroy punto p vamos a probar con otra cuenta gmail.com veamos si me lo acepta no entonces no vamos a dejar eso pendiente para otra demostración ay lo borré perdón en melisa gómez en lisa aquí está y jairo no luis ciego luis ciego rivas listo voy a suponer que ustedes son mis este estudiantes entonces los agrego claro alguien me va a decir carlo pero si yo tengo 100 estudiantes como haces con los 100 estudiantes ya les explico no los pongo uno por uno sino que les pido este que me permitan usar un código entonces automáticamente entran con el código y con el código o con un vínculo entran de forma automática pero eso tiene una única única consideración para aplicarse voy al lado de los profesores si esta es economía pues en este caso necesito un voluntario de profesor melisa o luis ciego hay alguien más que podamos tomar de voluntario como profesor para que me acompañe en la demostración solo es una demostración creo que a un Henry podríamos registrar super don Henry Henry Lizano es muy bien y ya hice el cambio de habilitar invitados entonces no sé si los ah buenísimo probemos eso es lo bueno de tenerlos a bordo tan rápido vamos a ver si aparece esto es es momentáneo lo que están viendo en la administración todavía no vamos a avanzar así y en el otro en el otro en la otra demostración lo hacemos pero vamos a a esperar que se refresquen los cambios eso es todo entonces voy a agregar a don Henry como este profesor y este tanto don Henry como yo somos los propietarios de este equipo quienes vamos a administrar la clase economía entonces si se fijan las fichas están muy sencillas ahora lo que vamos a hacer es cerramos y bienvenidos ya tenemos el salón de clases hechos como ven el salón de clases es nuestro primer grupo y a partir de ahí ya lo que vayamos haciendo es más pedagógico que técnico entonces viene la respuesta a una quinta pregunta ya entendimos fíjense ya entendimos que Teams es un hub que forma parte de una herramienta súper poderosa que es Office 365 ya vimos un poco de ella número dos que Teams es una aplicación para la administración de proyectos que se transforma en educación y al transformarla en educación hacemos la agrupación de grupos que son salones de clase para alcanzar el éxito del estudiante desde la perspectiva del profesor o la institución luego aprendimos que el primer paso en Teams era crear un equipo precisamente no crear una presentación o hacer un examen no eso viene después el primer paso es crear un equipo luego cambiamos el idioma que fue lo primero y luego empezamos a construir ese equipo pero que es lo que viene ahora bueno y distinguimos quienes son los tipos de miembros y ya vamos a poder probar la autorización de invitados entonces a partir de aquí que es lo que viene entender la tecnología para poder administrar mi equipo y ahí fue cuando ya Teams entonces me reveló completamente a mí para qué sirve aquí me dice por ejemplo en este grupo que es un grupo tipo clases que tengo un blog de notas de clase que tengo la sección de tareas que tengo la sección de calificación y la tengo la sección de analítica del comportamiento de colaboración y comunicación de mi comunidad o sea de mi salón de clases voy a hacer clic en entendido y vamos a revisar qué pasa ahora adentro de este grupo y dentro de este grupo lo primero que quiero contarles es que finalmente después de la definición y todo lo que hemos estudiado juntos entendí para qué era este menú de botones que también está puesto en la parte izquierda de la pantalla porque yo para serles muy honesto estaba muy muy perdido en el tema de Teams al inicio y luego se convirtió en mi herramienta número uno para enseñar y para colaborar y trabajar realmente ¿por qué? porque entonces comprendí que lo que tengo aquí es el talento o la administración del talento humano de un grupo de personas para alcanzar objetivos específicos entonces tengo una herramienta para conversar con mi equipo tengo una herramienta que se llama chat que no es para decir hola ni cómo nos sentimos únicamente sino que realmente es para ser un management tipo es para manejar a mis estudiantes es para manejar a mis compañeros es para lograr entendernos y alinearnos en la ejecución de un objetivo luego comprendí que tenía otra herramienta que se llama actividad y cada una de las acciones de mi equipo cada una de las tareas que ejecuta cada una de sus urgencias para poder continuar o sea sus nueve onces cada una de sus preguntas porque necesita avanzar en su estudio se convierten en alertas para mí esta campanita entonces me permite me permite atender esas alertas en forma oportuna ¿cuál es uno de los errores más grandes en educación híbrida en educación remota o en educación moderna? si un estudiante les envía una consulta y usted dejó pasar más de cuatro horas pedagógicamente como profesor hizo algo súper incorrecto entonces no estamos hablando de educación híbrida estamos hablando de otro tipo de cosas pero no de educación híbrida cuando un estudiante a mí me envía una consulta tengo dos opciones indicarles que si son miles de consultas me den un espacio de al menos 12 horas para poder responder pero e indicarles que la menor tiempo de espera va a ser dos horas ¿por qué? porque ellos se preparan en recibir justamente la retroalimentación pero aún con esa advertencia dependiendo de dónde estoy ubicado es decir si tengo 100 si tengo 15 si tengo 12 si tengo 5 estudiantes dependiendo cuál sea mi equipo entonces yo respondo a la velocidad del rayo le llamo yo personalmente tratando de alcanzar precisamente esa regla de no abandono se los dejo como un tip porque esta ventana o esta campanita que está aquí que al inicio yo la subestimé perdón en ese color no se ve esta campanita que está aquí fue y para mí un parámetro de llevar calidad a la atención de cada uno de los miembros de mi equipo porque entonces esta campanita me dice qué es lo que me estoy perdiendo qué es lo que me están solicitando y sigue siendo una herramienta de people management y el people management me gusta o no saber que lo estoy haciendo formal o informalmente se convierte en una habilidad de oro ahora en educación híbrida o en educación remota luego imagínense ese es el poder de esas dos herramientas luego si bajamos a la siguiente herramienta que es equipos esta herramienta me permite administrar mis diferentes equipos de personas por lo tanto yo voy a tener una colección de equipos y con las dos herramientas anteriores puedo conversar con un equipo con dos equipos con dos equipos al mismo tiempo o con todos mis equipos al mismo tiempo y comunicarles a todos la misma información en ese mismo instante de trabajo real y así es como yo hago el management de mi proyecto o así es gestión académica en términos generales en mi rol de profesor o en mi rol de estudiante luego tengo la herramienta de tareas estos son como los to do's verdad las tareas entonces como profesor puedo administrar todas las tareas que les estoy dejando a mis estudiantes y como estudiante puedo llevar una administración bien limpia de la entrega y la organización y el desarrollo del trabajo de las tareas que me han sido asignadas y finalmente tengo un calendario claramente el calendario me potencia verdad porque este calendario que vemos aquí me permite organizar todo el año de hecho como educador no sé si lo sabían pero podemos poner toda la planificación del año escolar en un abrir y cerrar de ojos en el calendario y podemos decirle a los estudiantes cómo queda configurado su horario de clases todo el semestre o todo el año como estudiante yo puedo poner ahí y puedo tener acceso a generar mis reuniones mis presentaciones mis horarios de consulta mi defensa de tesis la puedo hacer justamente en este proceso entonces quinta definición el conjunto de herramientas que Teams me presenta en la ventana principal son herramientas que me permiten hacer el people management actividad me permite ver todo lo que me estoy perdiendo por ejemplo aquí alguien dice muchas gracias por la capacitación aquí está todo lo que yo me estoy perdiendo entonces aquí voy a aprovechar para ver la energía que yo como líder de equipo o como maestro como educador tengo que brindarle a mis estudiantes y por eso descuidar un equipo no es lo correcto en el contexto de educación híbrida y ahí es donde yo les digo haciendo la reflexión autocrítica únicamente con la intención de vernos mejor siempre es si yo hago una charla en cualquier aplicación y luego nunca más los vuelvo a contactar eso no es educación al menos desde mi perspectiva en tema moderno eso fue una charla nos encontramos nos vimos y como dicen por ahí chao pescado no sabemos qué pasó hasta la siguiente semana no es bien distinto por ejemplo por favor hacer la pantalla más grande claro que sí con mucho gusto la voy a hacer más grande para mejorar la visualización gracias víctor es lo que he estado intentando hacer y siempre lo voy a hacer es parte de eso luego de por aquí tienen un gracias también yo le doy las gracias buenos días don Gustavo correcto van a revisar esta parte muy bien aquí hay otro gracias gracias por estar aquí y empiezo a compartir mis sentimientos con todo el respeto que esto implica a mis estudiantes entonces a mí tampoco me llegó el correo me sorprendo pero ya se le va a llegar profe o flori maría costas qué sucede cuando dos personas lo abren y trabajan en un mismo documento se acuerdan lo contestamos se puede crear una copia en conflicto no no se crea ninguna copia lo vimos y por ejemplo aquí hay varias cuáles son las versiones de office 365 que podemos sincronizar las vimos la versión si usted adquiere office 365 hoy en día va a tener la última versión nunca la pasada entonces así vamos viendo y todo esto la campanita me permite al igual como me lo estaba haciendo Melissa verdad ver en las preguntas saber que no me estoy perdiendo nada en la dinámica de conversación de mi equipo y por qué esta conversación aparece porque esta reunión o esta conversación yo soy parte de ella y automáticamente todas las herramientas de inteligencia artificial me están haciendo que la reunión o la conversación de la reunión quede aquí y todas las conversaciones que hagamos en Teams se las voy a se las voy a indicar desde ahora quedan grabadas para siempre incluso si borramos un mensaje el mensaje queda parcialmente grabado es borrado por 30 días esto por qué se da porque en tema de auditoría para los proyectos tener este récord de la conversación es importante en los procesos en educación todo el mundo se asusta porque dice wow o sea que si yo me comporto mal en el chat queda grabado si no lo borra queda grabado incluso por 30 días y el administrador puede retomarlo si hay alguna necesidad de revisar así que ya quedan avisados ¿verdad? entonces ponen un corazón lo ponen con respeto este eventualmente ¿verdad? pero no lo compliquemos porque esto es divertido al final del día también el tema de la expresión de sentimientos así que este ¿cómo puedo usar el lápiz? buenísimo aquí me preguntaron ya lo contestamos y este bien simple ¿verdad? utilizamos el snipping tool nos aparece el auxiliar para grabar la pantalla hacemos nuevo y copiamos y entonces estamos listos y vamos eligiendo nuestras herramientas entonces como ven pasé de la de entender qué es lo que me estaba perdiendo en mis alertas a ser partícipe de la conversación en el chat y esto que se llama people management y es bien chévere porque entonces démonos cuenta como estudiantes y como educadores que somos que estamos desarrollando habilidades y voy a ser muy franco ¿saben qué noto yo a veces? y perdonen si lo digo mal y me equivoco que Teams requiere sí un poquito más de esfuerzo y entendimiento pero cuando finalmente hemos estudiado Teams por completo desde esta perspectiva que nos pongan enfrente cualquier otra cosa y nada nos detiene realmente porque somos capaces de hacer el primer paso le llamo yo de la transformación digital pedagógica del proceso educativo y eso es una de las cosas que más me apasiona de esta herramienta entonces ya vieron actividad ya no tengo ninguna actividad específica o bueno a menos que ustedes sigan escribiendo aquí aparece automáticamente nuevos mensajes no me sale el calendario vamos a ver por qué Adriana puede ser un tema de administración de Office 365 en Outlook y las aplicaciones eso es todo pero se puede corregir yo sugeriría en algún momento partan por no limitar mucho porque esto limita la potencia pedagógica en términos generales de lo que están conociendo hoy día así que tengan paciencia yo estoy seguro que en algún momento todo esto les va a servir a nivel de institución luego tienen el chat otra herramienta People Management por ejemplo aquí hay varias cosas que hemos estado haciendo hola Eddie hola si se me es permitido recuerden grabar para que pueda gracias Eddie creo que si se está grabando luego extiendemos los equipos y en equipos buenos días hola Henry super gracias te lo agradezco mucho y gracias por el apoyo muy contento de apoyarles a ustedes también aquí ahora Henry ya es parte del equipo de clase pero él está trabajando conmigo como propietario luego ya vamos a empezar a administrar lo que implica este primer grupo pero si quería hacer énfasis en estas herramientas de People Management porque ahora tiene sentido se fijan ahora que ya hablamos de que el primer paso es un equipo que eso es una aplicación para el People Management ahora queda muy claro cómo puedo ser PAO utilizando Teams o cómo puedo estudiar o cómo puedo potenciarme como estudiante utilizando Teams no hay tareas porque no hemos creado nada aquí hay un calendario el calendario se va a cargar y si lo sincronizo con Outlook pues voy a tener el calendario de Teams sincronizado con el calendario de Office 365 que está acá que es este calendario y sincronizado con Outlook porque lo primero que tengo que hacer es sincronizar Teams con la cuenta de Outlook y eso se hace utilizando la misma cuenta de Office 365 y se hace un espejo de los calendarios es bien chévere porque nos permite programar reuniones tanto en el escritorio como en la aplicación de esto vamos a hablar un montón porque si examino qué tipo de reunión pueden hacer ustedes yo tengo una cuenta por ejemplo en este caso que me permite programar una reunión normal como esta cuya característica de brindarle a los participantes el uso de la cámara y el micrófono como una capacidad de mil participantes no y creo que aquí estamos utilizando porque lo aprendimos juntos con Melisa y Jairo el formato webinar y webinar me da una capacidad para diez mil personas en las cuales las primeras me van a permitir brindarles la posibilidad de hacer uso de micrófono y cámara imagínense cómo es esto lo que no tengo permitido en mi cuenta y es otra es otra función de Teams es hacer eventos en vivos con capacidad hasta 20 mil personas entonces aquí solo estoy viendo dos tipos de reunión llamémosle así reunión normal de mil personas webinar diez mil personas y falta por aquí un evento en vivo para 20 mil personas bien chévere entonces tengo la posibilidad de reunirme ahora etcétera ya vamos a ir entrando en detalle en todos estos este contextos no se preocupen si las cosas no aparecen no aparecen porque ya van a aparecer si esto es un aprendizaje de todos entonces este estoy seguro que ya van a aparecer así que sigan poniendo atención para cuando esto ocurra luego tienen abajo una serie de puntos suspensivos y esos puntos suspensivos me abren aplicaciones aquí vamos a ver una serie de aplicaciones por ejemplo vamos a buscar una aplicación que me encanta incorporar en el salón de clases que youtube la complemento con stream que es otra aplicación que es esta la voy complementando por ejemplo con el channel weather y por aquí tenemos por ahí el channel weather etcétera vamos puedo poner el new year's time puedo poner un montón de aplicaciones que poco a poco vamos a ir comprendiendo entonces esta aplicación de aprobaciones es muy buena para las conversaciones que tenemos en tiempo real y reuniones etcétera que quería destacar entonces quería destacar que estas herramientas luego de entender que es mi equipo es people management esta opción me gusta mucho buenísimo gracias buenísimo entonces vamos hacia adelante vamos hacia adelante con la administración o las herramientas de administración de este salón que es el salón de tipo clases o el grupo tipo clases ya vimos entonces que tenemos este conjunto de herramientas para el people management y en este caso para la administración de mi salón de clases quiero que nos concentremos entonces en varias secciones uno en un icono dos en el nombre de mi salón de clases o equipo tres en la sección que Teams me da por defecto que son secciones de trabajo son cuatro secciones de trabajo que ya las vamos a leer y luego quiero que nos concentremos en la característica que está abajo que son los canales y dentro del canal pues el canal general entonces ahora viene un concepto complementario Teams nos permite para hacer la administración del todo el trabajo o las acciones de colaboración y comunicación adentro de Teams la siguiente estructura Teams nos va a brindar el canal general como el primer espacio de trabajo que vamos a tener y luego del canal general nosotros vamos a poder crear sub canales ok entonces un equipo un equipo en general y para eso voy a utilizar una página en blanco perdón déjeme ver si podemos hacer algo sí déjenme dos minutos porque ahora necesito vamos a hacer algo vamos a ocupar Office 365 vamos a me voy a adelantar un poquitín y le voy a presentar una aplicación que se llama el Whiteboard entonces el Whiteboard que vamos a empezar a trabajar aquí de forma separada me dice como aplicación que tengo que hacer un Sign In es decir que reconozca el mismo usuario en este caso capacitación de la UCR es mi usuario y vamos a trabajar con un pizarrón nuevo entonces este pizarrón nuevo lo quiero ocupar porque quiero destacar lo siguiente ya tengo el pizarrón entonces vamos a trabajar con sí este punto está bien y vamos a trabajar con el negrito bueno un equipo en Teams está compuesto por el canal general y por canales ok el canal general ese que vemos aquí es donde vamos a tener esa es una flecha perdón vamos a tener aquí la acción educativa entonces aquí vamos a tener toda nuestra acción educativa general sí y en el y en los canales nosotros vamos a tener la posibilidad de crear la materia equipos de investigación trabajos etcétera sí entonces en el canal general nosotros tenemos toda la acción educativa conversación comunicación avisos consultas dudas etcétera explicaciones apoyo pero en canales en los otros canales nosotros vamos a hacer la gestión académica donde vamos a poder estructurar nuestro salón de clase por materia por equipo de investigación por tipo de trabajo etcétera entonces hagamos eso hagamos eso acá en nuestro canal general entonces para esa sección quiero que se concentren nuevamente en lo que hablábamos hablábamos en el icono hablábamos del título hablábamos de la sección especial que ya nos brinda Teams para el salón de clases y hablamos de la sección más canales y ahí vamos a trabajar entonces lo primero que voy a hacer es trabajar con este pequeño icono voy a aumentar el zoom en el icono donde me da donde automáticamente si me si me posiciono sobre él me aparece un lápiz con la opción de cambiar y editar esto me permite crear una especie de ilustración para familiarizarme más con los estudiantes voy a poner este que es economía por ejemplo mi clase y a partir de ahí simplemente voy cambiando la estructura o la apariencia de mi equipo y hago una personalización de él si me regreso con este hipervínculo que dice todos los equipos a ver todos mis equipos observo que este es mi equipo que se llama economía voy a revisar el zoom para que veamos la apariencia entonces por eso me gusta mucho esta apariencia porque entonces puedo ir administrando cuáles son mis equipos mis equipos los voy a administrar de tres maneras con el botón setting en equipos tipo clase de los cuatro equipos y ya lo vamos a ver regreso nuevamente para que vean cómo se va haciendo el equipo esta visión me encanta mucho porque ya en esta visión yo puedo tener mayor claridad de lo que va a ocurrir en la administración voy a tomar una foto para que esté más limpio y vean lo que va a ocurrir ya empecé a cambiar el ícono de mi equipo o mi equipo tipo clase tiene un nombre se llama economía 100 pero entonces en economía 100 voy a crear la unidad 1 la unidad 2 la unidad 3 en donde tengo la sección de canales pero también tengo que tener claro que tengo activo por defecto un canal que se llama el canal general y el canal general es toda esta sección ok y toda esta sección la tengo que estudiar y estudiando esta sección todo se me hace mucho más fácil porque esta sección tiene una dos y no se olviden nunca de este simbolito más tres pestañas estas pestañas son claves y dentro de esas pestañas del canal general la más clave de todas bueno todas son importantes pero la que permite ver la acción del hub como teams es ese símbolo más que más tiene esta sección esta sección tiene la posibilidad de cargar materiales de clase o hacer la configuración del blog de notas de clase y luego tiene básicamente la conversación quiero destacar también aquí algo muy importante que es el botón de nueva conversación y todo esto lo vamos a ver en este momento entonces vamos a crear los canales no vamos a estudiar el canal general para no confundirnos y luego creo los canales entonces la pestaña publicaciones es la pestaña donde se va a dar la acción de conversación lo que están viendo aquí con Henry la pestaña archivos me va a permitir cargar dos espacios de almacenamiento el espacio de almacenamiento personal de OneDrive y el espacio de almacenamiento uno o varios de SharePoint lo que estoy viendo ahorita si bien es cierto es una colección de carpetas o administración de carpetas con sus diferentes recursos pero también lo que estoy viendo es la posibilidad de almacenar mis documentos y luego tenemos la pestaña más la pestaña más es una de las que más me encanta porque es donde vamos a empezar a ver las aplicaciones entonces por ejemplo acá voy a hacer algo muy sencillo voy a hacer voy a buscar la aplicación de YouTube que ya está en alianza con Microsoft la voy a agregar y vean lo que va a ocurrir me va a abrir una asistente y por ejemplo voy a poner aquí Microsoft Teams tutorial no necesito abrirlo sino que aquí hay varios tutoriales entonces voy a elegir este tutorial uy está muy largo voy a elegir algo más corto perdonen que no quiero ser muy exacto con el tutorial lo que pasa es solo quiero elegir algo corto nueve minutos vamos a ver cómo nos va y guardo entonces al guardar vea lo que está ocurriendo con las pestañas en este momento cuántas pestañas teníamos tres publicaciones archivo y el símbolo más tomemos una foto y vea lo que empezó a ocurrir tenemos publicaciones archivos más y una pestaña adicional que es precisamente bien el video ¿de acuerdo? ¿qué significa esto? que este video yo lo tengo integrado a mi salón de clases entonces ¿cómo lo cómo sé que lo puedo comenzar a escuchar? no sé si puedo compartir el audio esperaría que sí pero ¿se escucha? listo es solo para que vean el funcionamiento dentro del aula ¿qué pasa entonces? si me voy a canal general me voy a publicaciones y en publicaciones automáticamente toda la parte de inteligencia artificial de Teams está notificando a todos los estudiantes que han puesto un video nuevo en el salón de clases lo que ocurre aquí es que si el estudiante está conectado o no Teams se encarga de llevar hacia adelante la comunicación por lo tanto hay un robot de mensajería que se encarga de llevarle un correo electrónico al estudiante diciéndole oye tu profesor acaba de colocar un nuevo video o tutorial para que lo estudies en el salón de clases los que ya están conectados pues rápidamente lo ven y aquí empiezan los indicadores de presencia ¿verdad? empiezan a decir gracias profe lo tengo he copiado lo guardo pero está aquí está aquí como parte de la parte del canal general otro contexto es importante por ejemplo esta demos clic en la pestaña más aplicaciones y busquemos algo que me gusta mucho también utilizar que se llama web y en web voy a valerme del navegador y voy a poner universidad nacional de Costa Rica si me permiten por favor unos minutos y es UCR estoy bien Carlos sería universidad de Costa Rica este es su sitio web si me confirma y nada más Carlos me escuchas gracias Melissa ya ven no quería meter las patas entonces este vamos a la universidad nacional si escucho me escuchan ustedes a mí correcto ya ahora sí hola sí cómo sería entonces por favor cr.ac.cr no el nombre el nombre el sitio no cómo la busco como universidad universidad de Costa Rica gracias sin el nacional gracias sí correcto como Melissa me indicó se está acá ¿verdad? ahora sí estoy bien sí correcto gracias muy amables solo déjenme que cargue para que vean qué voy a hacer adentro del salón de clases con esa aplicación lo que estoy haciendo es que si ustedes básicamente tienen un sitio web público tienen un sitio web importante compartir con los estudiantes pues lo copiamos voy a copiar así directo el vínculo lo voy a copiar y voy a ir a Teams se tarda se tarda mucho entonces copiamos el url y digo sitio institucional y guardamos entonces automáticamente se genera otra otra pestaña que me va a permitir cargar el sitio entonces estos sitios a veces están protegidos otros no y puedo ir directamente al sitio o usar la versión de escritorio en la versión de escritorio que es lo que voy a usar en la siguiente sesión pues ahí vamos a ver que el sitio se carga pero entonces tengo a la mano el sitio institucional voy a regresar a publicaciones y vean lo que pasa automáticamente se va cargando toda la información que quiero ir compartiendo entonces este bueno esto es digamos el primer paso a comprender cómo se va desarrollando el proceso de comunicación en la pestaña publicaciones Melisa y Luis Diego pueden comenzar a compartirme acá directamente con ustedes este sus expresiones muchas gracias profe ya casi termino para ser muy respetuoso con su tiempo esta primera etapa entonces la respuesta que me hacía la respuesta al profesor que me decía por ejemplo cómo hago una presentación es aquí nos pasamos de publicaciones a archivos y en archivos tengo el botón nuevo y como un botón nuevo tengo la posibilidad de crear una carpeta un documento de Word un libro un documento de PowerPoint un OneNote un Formulxel y un dibujo en vicio entonces qué es lo que ocurre y cuál es la importancia que ustedes y ojo con lo que les dije con el hub en este momento y tomo una fotografía y con estas son mis últimas ideas de hoy si quiero hacer un documento y en este caso por ejemplo una presentación nuestro Teams le va a decir a PowerPoint ven a trabajar conmigo eso es importante porque no significa ir a la lupa poner PowerPoint abrir PowerPoint de escritorio eso me resta tiempo y me resta productividad sino que lo que hago es en mi salón general selecciono PowerPoint pongo demo de PowerPoint creo y automáticamente adentro de Teams como les mostré estoy trabajando con PowerPoint por ejemplo le voy a poner el universo por mostrarles algo planetas y el asistente de inteligencia artificial me va a crear la portada selecciono el primero por ejemplo este me gusta y listo a partir de ahí que es lo que va a ocurrir entonces ya trabajo con PowerPoint normal dentro de Office 365 en el salón de clases aquí puedo poner la tierra y aquí podemos poner una imagen de la tierra cualquier imagen verdad de la tierra y vamos construyendo entonces a cada estudiante le voy diciendo que tiene que desarrollar de la tierra por ejemplo ya son mis estrategias grupo 1 desarrolle las características del planeta tierra esto es un ejemplo muy sencillo etcétera entonces aquí ponemos cuáles son las características a partir de aquí entonces me van a decir Carlos y que hacemos ahora nada solo cierre el documento se salva automáticamente este documento ya quedó acá para todos si me voy a publicaciones el documento no se ha publicado entonces lo que hago es abrir el documento vea lo que ocurre estoy en el salón de clases empiezo mis comentarios con ellos y empiezo a conversar y el panel de conversación es el mismo panel de mi pestaña en publicaciones y les digo hola a todos todos su tarea o su investigación o la guía de investigación de investigación del universo se encuentra publicada publicada en la pestaña archivos ustedes saben que en educación también híbrida tengo que ser bien específico en mis instrucciones cierro tiene la presentación en la pestaña archivos pero en publicaciones se comentó a todos automáticamente ¿desde dónde? desde PowerPoint hacia la ventana publicaciones de mi equipo general termino aquí entonces como una primera parte lo que vamos a hacer es continuar con la administración del equipo y la administración del salón de clases la vamos a hacer con estos puntitos por ejemplo vamos a agregar un canal y por ejemplo vamos a poner unidad 1 no voy a poner nada ahorita lo voy a comunicar a todos y vean lo que va a ocurrir esto lo vamos a aprender a hacer después voy a agregar otro canal en la administración vamos a poner unidad 2 voy a comunicar a todos no voy a poner nada en las descripciones y así eventualmente voy a llevar esta dinámica para hacer la arquitectura de mi clase y eso nos permite nosotros convertirnos en arquitectos pedagógicos de la estructura de mi salón de clases y eso es lo que ustedes pueden ver que va ocurriendo a la hora de ir construyendo los canales aquí ya no tengo solo el canal general sino la unidad 1 la unidad 2 la unidad 3 y porque trabajamos en el canal general porque acabamos de analizar las pestañas que nos permiten integrar recursos o acabamos de conversar con ellos simple y sencillamente desde un inicio y ni siquiera hemos activado la nueva conversación pero cada unidad tiene sus propias pestañas y eso me da una idea del potencial que tiene cada uno de estos canales de integrar sus propios recursos como ven me quedo conforme con que hayamos comprendido un poco de Office 365 y su potencial visualizarlo y me hayan seguido en el concepto pedagógico o el concepto mundial de Teams y su adaptación pedagógica y bueno ustedes estén tan tan entusiasmados como yo de poder continuar con este desarrollo así que Melissa Jairo Luis Diego Don Henry no sé si tienen algún comentario inicial yo tengo tiempo para responder algunas preguntas por si alguien se quiere quedar unos minutos pero me detengo acá para ser respetuoso con el tiempo de todos muchas gracias muchísimas gracias Carlos por esta importante inducción recordarles a las personas verdad que mañana continúa que esta es la primera parte del taller y los esperamos el día de mañana con esto buenísimo muy bien muchísimas gracias para recordarles que hoy por la tarde les vamos a estar enviando el enlace de acceso a la sesión de mañana nos consulta si es a las 10 de la mañana correcto la sesión es igual de 10 a 12 en medio día y también recordarles a las personas que consultaron si pueden revisar esta grabación nuevamente la vamos a colocar en nuestro canal de youtube que es centro de informática UCR para que la puedan revisar nuevamente si así lo requieren o compartirlo con más compañeros y compañeras que no nos hayan podido acompañar el día de hoy reiterarle el agradecimiento a Carlos por el tiempo y por la información tan valiosa que nos compartió el día de hoy y sin más estaríamos cerrando la sesión entonces muchísimas gracias a todos y todas por su atención gracias Melissa gracias a todos igual encantado de estar con ustedes como ven no nos van a alcanzar cuatro horas pero vamos a hacer todo lo posible para explicarles todo lo de Teams tienen una herramienta muy poderosa en educación y apenas estamos descubriéndola así que muchísimas gracias y también el apoyo que me han dado Luis Diego gracias también por confirmar todos los cambios que se van haciendo en la administración de la plataforma y sé que es en bienestar de todos y eso pues lo aplaudo desde lejos muchísimas gracias y gracias por contactarme antes Melissa así que no listo para mañana para continuar gracias por la oportunidad y bueno feliz provecho y feliz descanso feliz tarde también para todos igual hasta luego hasta pronto gracias gracias gracias